Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de la PLU, Reconciliación, basados en el libro. Lamento haberte mentido, Tzai. Lamento haberte hecho que estuvieras triste y que tuvieras que escuchar la verdad de boca de otros. Perdóname por hacerte llorar. No hay respuesta de la persona al otro lado de la puerta. Solo un silencio inusualmente tranquilo, que provoca que los ojos siempre confiados del chico alto, parpadean rápidamente cuando empieza a sentirse desesperado. Perdón por ser tan tonto para hablar. Antes que pudiera terminar de hablar, el sonido de la puerta de madera abriéndose frente a él hace que Pat levante la cabeza con sorpresa. Antes que sus ojos se abran de par en par, al ver al parecer a la persona pequeña con cara roca por el llanto. Tzai, el chico alto, murmura el nombre de la persona frente a él con sorpresa, porque no esperaba que la otra persona abría la puerta de esa manera. Pero los dulces ojos del más pequeño señalan en dirección del cielo antes de hablar. La lluvia se detuvo. Tzai no escuchó bien tu disculpa. Cuando termina de hablar, Tzai se da la vuelta inmediatamente y entra en la habitación mientras Pat revela una sonrisa de alegría en su rostro, antes de apresurarse en seguirla al interior de la habitación. Debido a la lluvia que acaba de caer hace unos minutos, el clima dentro de la habitación es más frío que la noche anterior. Además, la brisa fresca que sopla a través de la ventana hace que la temperatura sea aún más baja. Pat cierra rápidamente la puerta antes de seguir al más pequeño hasta el centro de la habitación. Observa a la figura delgada sentada al pie de la cama en medio de la tenue oscuridad y luego desvía su mirada para encontrarse con los dulces ojos que le devuelven la mirada. Luego, el chico alto camina lentamente para sentarse en el suelo delante de Tzai con cautela. Tzai, la habitación está tan silenciosa que incluso Pat puede escuchar claramente el sonido de su propia voz. El chico alto se detiene por un momento antes de volver a hablar. Lo siento. Tzai se sienta y escucha atentamente a la persona que tiene enfrente mientras mira los ojos afilados que le devuelven la mirada, tratando de ver en lo más profundo de ellos para saber si le están diciendo la verdad. La habitación se queda en completo silencio nuevamente antes que el chico pequeño se decida hablar. ¿Por qué Pit Pat le mintió a Tzai? La persona pequeña intenta con todas sus fuerzas usar un tono de voz calmado, aunque no se corresponde del todo con su rostro y ojos rojos a causa del intenso llanto de hace un momento. No quería causar problemas. Sabía que Tzai se sentiría muy triste de saber que accidentalmente besé a... La voz profunda se detiene como si no tuviera el suficiente valor de seguir hablando. Mirando a la persona frente a él con atención hasta que Tzai asiente con la cabeza como si le diera su permiso para continuar. Que accidentalmente besé a mi exnovia mientras no estaba totalmente consciente. Tzai pensó que estaba mentalmente preparado para escucharlo. Pero con solo esas palabras de Pit Pat, un dolor profundo vuelve a atravesarlo haciendo que se sienta tan mal que tiene ganas de volver a llorar. Pero afortunadamente logra contener sus lágrimas a tiempo, tomando un profundo suspiro para recomponerse y concentrarse en escuchar la explicación completa de Pit Pat. Sabía que Tzai se sentiría muy triste si se enteraba que besé a otra persona. Y que sería aún peor si Tzai sabía que esa persona fue Nara. Por eso no sabía cómo decírtelo. ¿Lo entiendes, Tzai? Pregunta Pat con voz profunda mientras mira a la persona pequeña frente a él con ojos suplicantes. Pero el miedo empieza a embargarlo cuando un escalofrío recorre su columna vertebral al notar que los ojos de Tzai lo miran más serenamente que nunca. No lo entiendo, ¿no? La respuesta inesperada del más pequeño hace que Pat reconsidere sus palabras con sorpresa. Si Pit Pat está menospreciando a Tzai, ¿cómo puede esperar que Tzai lo entienda? ¿Eh? ¿Menospreciar? ¿Cuándo menosprecia a Tzai? Pregunta el chico alto confundido sin poder pensar en una sola cosa que pudiera haber hecho para que Tzai se sintiera de esa forma. Que Pit Pat decidiera por sí mismo qué cosas debo saber o no. ¿No es eso menospreciar mucho a Tzai?